Uno de los críptidos más interesantes, pues no solamente se trata de un ser de tipo vampiro que infunde miedo, sino que es el críptido que une a todo Latinoamérica. ¿Existe el Chupacabras? Por eso hoy en Demitiendo por Partes, toda la verdad que hay atrás del Chupacabras. Antes de continuar, quédate hasta el final porque daré un código de mes gratis a las 50 primeras personas que vean este video en la plataforma de documentales wikiseba.tv. Al finalizar el video estaré regalando este código para que tengas un mes gratis y ver todos los documentales que quieras. Podemos dividir los casos del Chupacabras en dos partes. Víctimas, que es cuando el Chupacabras dejó cuerpos directamente que supuestamente se alimentó de ellos, normalmente ganado como ovejas o gallinas. Avistamientos, que es cuando se tienen fotos, videos u otros medios visuales del Chupacabras. Vamos con la primera, las víctimas. En el caso de las víctimas se dice una serie de cosas, que no tienen sangre en el cuerpo y que solamente tienen dos agujeros en el cuello. Y por ahí salió toda la sangre del cuerpo y muchas veces todos los órganos, solo por esos dos agujeros. Normalmente mató decenas de ganado y nadie escuchó nada. Y sabemos que los depredadores no matan por matar y no dejan ahí los cuerpos sin comérselos. Entonces el Chupacabra debería ser real. Primero, todas las necropsias, que es el nombre técnico para llamarle a las autopsias de animales no humanos, que se han hecho en el ganado atacado por el supuesto Chupacabras, Sí tenían sangre dentro de su cuerpo. Nunca se encontró un organismo, ya sea una oveja, una cabra o una gallina, que no tuvieran sangre en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó entonces? Pues de estos dos agujeros que dejó, se ve que salió sangre y se coagula y deja de salir sangre. Y queda la sangre sólida dentro del cuerpo. Eso da la sensación errónea a las personas que vieron esto, de que el animal le chupó la sangre a estos seres vivos. Y obviamente la parte de que no se encontraron órganos dentro de estos animales es falso. No hay ninguna evidencia de que se puedan sacar todos los órganos por dos agujeros. Respecto a que no se escuchó nada mientras el Chupacabras atacaba a un montón de ganado, pues tenía una expareja que me contó una vez que un camión chocó su casa y no se dio cuenta hasta el día siguiente porque siguió durmiendo. Me consta que hay personas que tienen muy buen sueño. El sueño profundo evita que sepas qué estás pasando con tus animales afuera. Y tengan en cuenta que son personas que viven con ruidos de animales todo el tiempo y se acostumbran a dormir con los ruidos de estos animales. Y tercero, el argumento de que un depredador no mata por matar y se tiene que a fuerza comer la presa es un mito. Ningún biólogo nunca ha dicho eso. Cuando fue el supuesto caso de que había llegado la NASA a Calama en Chile y habían capturado un supuesto Chupacabras y había muchos animales muertos en esa época, adivinen quién estaba ahí. Conocí a las personas del SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, cuando era rescatista de fauna silvestre. Y ellos mismos me cuentan que el animal que mató a las ovejas era un perro viejo. Y no fue muy difícil deducirlo porque literal, en toda la escena del crimen del Chupacabra donde estaban todas las ovejas muertas, ellos dieron la vuelta a la manzana y a la vuelta de la manzana estaba el perro con el hocico lleno de sangre. Era un perro viejo con muy pocos dientes. Exacto, es muy normal de que animales ataquen a sus presas y no se las coman porque o son muy viejos o son muy jóvenes y no tienen experiencia para cazar. Muchas veces matan y en el susto de tratar de capturar a su propia presa, se asustan y huyen y lo dejan ahí muerto. Y en el caso de los animales viejos, tienen tanta hambre y tienen tan pocos dientes que tratan de comérselos y no se los pueden, y terminan matando a varios animales. Como las ovejas están todas acorraladas en un solo lugar, pues aprovecha de matarlas a todas. Y esto es evidencia empírica. Pero, ¿qué pasaba entonces con la NASA? ¿Por qué supuestamente estaba la NASA en Calama? Como ustedes saben, he colaborado varias veces con la NASA. Estas imágenes que les estoy mostrando son mías, yo en el campamento de la NASA. Y el campamento de la NASA está en el desierto de Atacama, mismo lugar donde está la ciudad de Calama donde ocurrió supuestamente este hecho. La NASA hace investigaciones astrobiológicas en este desierto porque las condiciones de este desierto son muy parecidas a las del planeta Marte. La NASA estudia astrobiología, no anda buscando críptidos. Eso en el caso de que de verdad hubiese un camión de la NASA dando vueltas por Calama. Con esto queda desmentida la parte de las víctimas. Ahora toca desmentir por partes la parte que corresponde a los avistamientos. Que van desde fotos, videos, criaturas muertas e incluso criaturas capturadas. Si esto fuera verdad, ¿por qué todas las criaturas lucen diferentes? Todos aseguran que su animal capturado o fotografiado o photoshopeado son el chupacabras. Pero ninguno se parece a ninguno. Ejemplo, este es un perro con sarna. Y esto es un oso sin pelos. Y este es un montaje falso hecho en Photoshop. Y por último, este es un montaje falso hecho con un murciélago volador al cual torturaron. Sin contar que muchas de estas cosas son edición, montajes o animales que se confunden. Ya sea perros con sarnas o algunos caninos híbridos que no son tan cotidianos verlos y cuando los ves piensa que es el chupacabras. Por el simple hecho de que sabemos que todas las imágenes son diferentes y todos aseguran haber encontrado al chupacabras, sabemos que estos videos de captura son falsos. Porque ni siquiera se ponen de acuerdo con qué forma tiene el chupacabras. Pero tenemos al chupacabra clásico, que es este dibujo que se ha transmitido por distintos lugares. ¿De dónde sale la leyenda del chupacabras? La aparición del mito del chupacabras es hace 200 años y lo trajeron los europeos a América. En un libro llamado Viaje al Mar Polar, donde dice la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos del chupacabras. Haciendo referencia a espíritus de culturas mesoamericanas que estaban muertos. Y así parte el mito. Pero toda la popularidad del chupacabras es moderna. ¿De dónde salió entonces el concepto del chupacabra moderno? La primera vez que el chupacabra fue avistado fue por Madeleine Tolentino en Puerto Rico. Quien hizo una descripción detallada de cómo era el chupacabra. Y acá lo pueden ver. El problema es que ella estuvo desvelándose toda la noche viendo la saga de la película Especies. Y la criatura Sil de la película Especies es idéntica al chupacabras. Entonces esta persona muy probablemente vio un animal cotidiano. Pero como estaba sugestionada viendo la película Especies, vio a la criatura Sil. No le dijo ningún nombre ni le llamó chupacabra cuando la encontró. Pero coincidió con muerte de animales. Que por si acaso los animales ya morían desde antes por distintos factores. No solamente perros viejos o depredadores muy jóvenes. Sino que también en muchos casos ajuste de cuentas. Granjeros rivales le matan los animales al otro. Ataques de pumas. Que el granjero salió con la escopeta y el puma huyó y dejó a los animales muertos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ocurre este caso donde Madeleine imagina a la criatura Sil como el chupacabras. Y pasan estas muertes masivas de ganado. Silverio Pérez, comediante, le puso a este suceso el chupacabras. Él coronó el nombre. En conclusión, el chupacabra son distintos fenómenos que no tienen ninguna relación entre sí. Que la gente los metió a un mismo saco y les llamó chupacabras. Más allá de que el chupacabra sea falso o no. Pues es el único mito que conecta a todos los latinoamericanos. ¿Quién quiere a Simón Bolívar cuando tenemos al chupacabras? No olvides que usando este código para las primeras 50 personas que ven este video, van a tener un mes gratis en wikiseba.tv. Con este mes gratis tendrás acceso a todos los documentales de la plataforma, incluida mi serie de astrobiología donde yo soy el protagonista. Tampoco olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hay videos diarios para que te canses viendo datos curiosos. También puedes unirte al botón al lado del botón suscribir para recibir beneficios como ser VIP en la comunidad de Discord. O en su defecto apoyarme por medio de Patreon, donde te van a dar playeras gratis. No olvides seguirme en mis otras redes sociales y compartir este video si te gustó. Soy wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós wikisapiens.